Bueno y en esta mañana, en esta mañana yo le quiero agradecer a Ulises Merino García precisamente el haber aceptado la invitación para hablarnos de este y otros temas de este tema donde su propio partido, el partido que lo postula como candidato a diputado federal pues dice que es precisamente la piedra en el zapato de Morena en este distrito federal, electoral. Ulises, ¿cómo estás? Muy buen día. Muy buenos días, muy buenos días Pepe, gusto de saludarte y bueno comentarte que hemos ido avanzando en un distrito territorialmente grande y de mucha diversidad desde tema económico y cultural pero hemos ido avanzando, recorriendo prácticamente el 90% ya del distrito y que seguramente apretando los recorridos a tres diarios nos alcanzará para dar dos vueltas a todo el distrito. ¿Vas, has recorrido ya una vez o más de una vez el distrito? Hay colonias que las hemos recorrido dos, tres veces, las que electoralmente nos ha tocado estar más atentos pero mi idea fundamental es poder recorrer todo el distrito durante dos veces en forma general. Oye Ulises, ¿por qué el Partido del Trabajo te llama o llama que eres la piedra en el zapato de Morena en este distrito? Más que el tema del Partido del Trabajo yo creo que es un tema general, comentarle a todos los que hoy nos ven y nos escuchan en la candidatura a diputado federal vamos separados, por un lado vamos por el Partido del Trabajo un servidor como candidato y Morena por su lado. Y esto aclararlo y comentarlo que no es un tema del Partido del Trabajo, fue un tema donde no se pudo afianzar la alianza porque Morena se cerró a no querer tener una alianza en este distrito y bueno eso nos ha ayudado de verdad a que generemos condiciones muy positivas en todo el distrito tocando casa por casa, lo hemos hecho en todas las colonias prácticamente y además con propuestas muy claras, muy firmes y fundamentalmente del lado de la gente. ¿Cuál fue el motivo por el cual no hubo allí esta coincidencia para ir de manera conjunta en la candidatura? Mira, yo te puedo comentar que no fue de parte del PT, en el PT luchamos intensamente porque se fuese en coalizón pero no se logró y repito, fue un tema de Morena, no fue un tema del PT y ahora en campo nos estamos encontrando con un buen ambiente, la verdad es que la ciudadanía encuentra en mi persona alguien que puede garantizar el tema del ataque a la corrupción, que eso es fundamental, para poder avanzar como país debemos de consolidar que ningún funcionario público en Michoacán o en el país le meta mano al presupuesto público y enriquecerse en forma ilícita. Hablando precisamente de esos temas de corrupción que es parte de lo que tú, bueno, eres especialista en este tema corrupción y transparencia, en este proceso electoral se presume, se habla, se dice, se señala de que en muchos de los distritos, en muchos de los diferentes, valga campañas a los diferentes actores políticos, ya es el presidente municipal, diputados locales o federales, que el crimen está financiando estas campañas. En mi caso no es así, hemos ido avanzando de verdad en una forma territorialmente, hablando casa por casa, peinando todas las zonas y sería muy lamentable que existiera algún candidato que se prestara a esta situación. Yo creo que lo que más solicitan los michoacanos, los morelianos y sobre todo en el distrito 10 federal, es que seamos honestos, que tengamos principios y valores y que esto fortalezca la política, que al escuchar a cada uno de los ciudadanos aquí en el distrito, por momentos la desconfianza es eso, que no se tenga la capacidad ni técnica ni jurídica ni la preparación política para enfrentar este cargo. Yo creo que en eso hemos ganado muchísimos adectos y junto con el Partido del Trabajo, señalarlo con mucha claridad, el mensaje de nuestro amigo Reginaldo Sandoval es duro y con todo a la corrupción. ¿No crees que este proceso electoral ha sido uno de los procesos hasta el momento de los más empañados por este tema precisamente de inseguridad, ya que incluso son varios los candidatos? El resto de candidatos, y me atrevo a decir que más candidatos, este proceso electoral que anteriores, que trae inseguridad. Repito, el clima en que el Estado se encuentra en materia de seguridad es innegable. Nos encontramos bajo un proceso en donde el contacto ciudadano debe de prevalecer. Repito, es muy delicado que en Michoacán tengamos estas condiciones. Simplemente lo veíamos días anteriores donde algunos compañeros candidatos de diversos partidos políticos han tenido ataques o han tenido amenazas o se han visto presionados. Repito, en mi caso no ha sido así. Hemos caminado en forma libre, no hemos tenido mayor problema, pero sí condeno cualquier tipo de agresión o presión de cualquier índole hacia los candidatos. Creo que debe de existir esa democracia que nos permita en forma libre ejercer el derecho a ser votado. Bajo estas presiones se debe de denunciar. Ulises, de favorecerte el electorado con el voto en este próximo proceso electoral, ya el 6 de junio próximo ya en sí, el Estado de Michoacán es uno de los estados que ocupa en los primeros lugares en temas de corrupción. ¿Cuál es tu propuesta en ese sentido? Para pues acabar con la corrupción, el ver, llamar, no sé, con todo este tema que existe en el Estado de Michoacán. ¿Cuál es tu propuesta? Mira, yo creo que debemos ser muy firmes. El eje central de mi propuesta legislativa es la lucha contra la corrupción. Conocemos el tema, lo hemos atacado, hemos tenido puestos administrativos que nos han dado esa oportunidad. Y creo que si acabamos con la corrupción debe de existir un crecimiento exponencial aquí en el Estado, en todas las materias. Hablo en materia de salud, que ahora con la pandemia lo podemos ver. Se destapó todo el tema de retroceso que se tenía, todas las necesidades ocultas, desde infraestructura hasta las condiciones laborales de los trabajadores. Yo he sido muy incisivo en felicitar a todos el cuerpo médico, llámense doctores, enfermeras, camilleros, todos los que ejercen la profesión o están haciendo una colaboración en el sistema de salud por esta gran batalla que han dado por el COVID. Y repito, en muchas condiciones, bajo condiciones laborales lamentables. Son años de retrocesos y vuelvo a ser muy incisivo con una ciudad de salud que nada que festejar y que es un tema y un ícono de la corrupción enorme. También si atacamos la corrupción, vamos a acabar con muchos vicios que se tienen desde obra pública, que también debe existir una de las facultades que a veces los que han sido diputados o son candidatos después de trabajo a hablar de ese tema. Pero una de las facultades obviamente es realizar leyes de un diputado federal. Otra es la de analizar el presupuesto y aprobarlo. Pero otra es también el poder que se tiene de revisar el recurso público, dónde se está aplicando y cómo se está aplicando. Tú autorizas que se aplique un recurso, pero también tienes esa facultad de revisión, de llamar a cuentas a quien no esté haciendo bien las cosas. Llámese gobernadores, presidentes municipales o a quien se tenga que llamar a exigirle que no exista más corrupción en el país. Y si nos metemos a un tema más delicado como es el tema de los hidrocarburos, del sistema energético del país, donde se hicieron verdaderas marranadas en el tema de compromisos hacia terceros y donde tenemos que hacer una revisión puntual desde el legislativo federal, desde la Cámara Baja, de todos los contratos y de todo lo que se realizó durante un periodo neoliberal que provocó que el día de hoy muchos michoacanos, muchos morelianos estemos sufriendo condiciones económicas difíciles. Yo creo que es fundamental atacar la corrupción. Es un eje central y en el cual estamos, yo estoy totalmente de acuerdo por Andrés Manuel López Obrador y la 4T, del cual soy parte y soy abanderado en este distrito de la 4T y también obviamente con nuestro amigo Reginaldo Sandoval, que el Partido del Trabajo es el que más ha colocado esos temas para que se ataquen y que obviamente lo vamos a hacer cuando nos den la oportunidad de ser legisladores federales. Pero hablando en particular del Estado de Michoacán y del gobierno de la Administración de Silvano Aurelios Conejo, ¿qué es lo que te preocupa en temas de corrupción y que sería como algo primordial para, de manera inmediata, llegar, llegando al Congreso de la Unión, el poner en el ojo, digamos ahí, como meta? Yo creo que hay algo principal que los ciudadanos nos han expuesto, que es no debemos de tener íconos de corrupción. Otro de los casos es el Teatro Matamoros, tantos años para terminarse, millones de pesos aplicados y que no hay una explicación lógica ni por la temporalidad ni también por la aplicación del recurso. Pero así nos podemos ir a muchas áreas del gobierno del Estado que tenemos que revisar con mucha puntualidad. Y ahí tendremos que ir de la mano con el que seguro, seguramente será gobernador del Estado, nuestro amigo Alfredo Ramírez, y revisar puntualmente dónde estuvieron las fugas económicas. Ya no se debe de tolerar en ningún momento que alguien le meta mano al presupuesto para enriquecerse de la noche a la mañana. Y aquí tenemos una gran ventaja, siendo expertos en el tema de transparencia. Todos los servidores públicos nos tenemos que enseñar al salario. Y como lo he escuchado en las colonias, hay servidores públicos de la administración estatal que no tenían nada y que seguramente terminado la administración van a terminar con muchísimo dinero. Y hay que revisar, hay que ser muy puntuales. Seré un legislador federal, aparte de dedicarme al tema fundamental, repito, de la creación de leyes, de la aprobación del recurso, de la supervisión de la aplicación de ese recurso, también entraré a temas álgidos para recuperar fundamentalmente la economía que se haya fugado en el Estado. Julices, ¿qué es lo primordial o de tus principales ejes de campaña para llevar a cabo luego, para llegando al Congreso de la Unión? Es fundamental el tema de soportar, enriquecer y consolidar todo lo que tenga que ver con programas sociales. Michoacán, y repito, en el tema de Morelia, en el Distrito 10, que es prácticamente la mitad de Morelia, tenemos condiciones, tenemos colonias en donde amanecen cada día sin saber qué van a comer, Pepe. Algunos políticos creo que se tapan los ojos y no quieren ver la realidad, pero en Morelia existe un alto nivel de pobreza. Tenemos colonias de verdad que no tienen, lo más grave para un padre de familia, y creo que vamos a coincidir, Pepe, es no saber qué le vas a dar de comer a tus hijos mañana. Y muchas familias morelianas del Distrito 10 Federal, así amanecen. Amanecen sin saber cómo van a generarle condiciones a sus hijos, para lo más elemental, que es comer. Y ahí tendremos que apuntalar, y es una de mis principales fortalezas que debo de tener cuando estemos desde el Congreso Federal, es afianzar los programas sociales, fortalecerlos. Yo tengo una situación muy específica que es apoyar también, coincido de nueva cuenta con Andrés Manuel López Obrador, con Reginaldo Sandoval, lo que es el tema del adulto mayor. Es increíble que durante muchos años los descuidamos. No se les está dando ninguna dádiva a los adultos mayores, se les está reconociendo años de trabajo por este país, y que debemos de apuntalar y fortalecer ese tipo de programas, así como el tema de los estudiantes. Pero también está el tema de las madres solteras. Tenemos en el distrito muchísimos, hemos encontrado, de verdad, es increíble la cantidad de mujeres que tienen, y de cual aprovecho para felicitar a todas las mujeres en general, ahora que fue el 10 de mayo, día de la madre. Pero tenemos muchas mujeres que son exageradamente muy fuertes y luchonas, y que tratan de salir adelante cuando por algún motivo el hombre no está presente. Entonces tenemos que afianzar también ese tipo de programas sociales, y es algo prioritario para mí, el tema. ¿No crees que hace falta fuentes de empleo? Obviamente yo les vuelvo a comentar... ¿La revisión, el tema del salario? Tenemos que ver el tema del apoyo a las empresas, yo lo he dicho con mucha claridad, sí a la inversión privada, sí a la inversión extranjera, pero obviamente también respeto a los derechos laborales. Vamos a hacer un buen programa para ver cómo se fortalece a la pequeña y mediana empresa, y también a las grandes empresas internacionales, pero por ningún motivo aplicándole lo que es el tema de condonación de impuestos. Es lamentable lo que pasaba en este país, y eso lo he revisado durante años, que a grandes empresas se les condonaba, a veces hasta la totalidad de los impuestos. Eso no puede estar existiendo, y que en el sistema hacendario del país estemos viviendo de la pequeña y de la mediana empresa, que son los que en realidad han echado a andar este país. Debemos de entrar con esas grandes empresas internacionales o locales, que, Ángel, si bien es cierto que genera una gran cantidad de empleos, también es cierto que deben de cumplir con el sistema hacendario, y que debemos de buscar la integración en programas o apoyos, pero no a costa de los beneficios de los trabajadores o del beneficio social. Ahí tenemos que entrar a una revisión muy profunda. Un ejemplo claro en el estado de Michoacán, pues es la cirugrúrgica de Lázaro Cárdenas, esta empresa por allí en el estado. Sí, Michoacán, la verdad es que, repito, el recorrer, tocar casa por casa, enriquece mucho. Nos encontramos a personas expertices o especialistas en la materia, y lo que puedo hablar con mucha claridad es que Michoacán está muy atrasado en el tema de las empresas, y está muy atrasado en la colocación de generación de empleos. Pero es por eso, porque desgraciadamente algunos políticos le han jugado a que en Michoacán no existe crecimiento, porque al parecer creo que se tocan los cuotos de poder, y eso les puede afectar. Pero desde allá, desde la tribuna, lo vamos a hacer, generar, y repito, en coordinación con nuestro amigo Alfredo Bedoya, que suele ser gobernador, vamos a generar las condiciones para que este estado, donde hemos vivido toda la vida, donde vamos a seguir viviendo hasta que las condiciones sigan estando. Entonces, yo creo que de ninguna manera debemos de permitir que se fuguen recursos, o que no existan las condiciones de seguridad o de apoyos para que la empresa radique en Michoacán. ¿Por qué debe de votar el electorado por Ulises Merino García? Yo creo que después de hacer, de realizar, y es a lo que convoco a todos los que hoy nos ven y nos escuchan, de realizar todos los perfiles que estamos en esta contienda electoral por el Distrito 10 Federal, van a ver en mí a una persona seria, ocupada y preocupada por los temas de transparencia, la total aplicación de la ley y la lucha contra la corrupción, qué tanto daño le ha hecho a Michoacán y a Morelia en los últimos años. Ulises, ¿algo más que agregar? No, simplemente agradecer, Pepe, el espacio, es una forma democrática también desde tus colaboradores y tu persona, generar las condiciones a todos los candidatos, y creo que es el momento de tomar unas grandes decisiones, y en este caso en el Distrito 10 Federal, recordémoslo con mucha puntualidad, el PT va solo y vamos a generar las condiciones en materia de seguridad pública, en materia de energéticos, en materia de sustento económico, para que Michoacán le vaya de manera diferente a como nos está yendo, y repetirles, agradecerle a todos los que nos ven, hay que darnos la oportunidad, les pido respetuosamente, me dan la oportunidad de representarlos, y recordar que este 6 de junio en la Diputación Federal del Distrito 10 hay que votar PT solo. Muchísimas, muchísimas gracias Ulises por haber aceptado la invitación de esta entrevista, hablarnos de tus propuestas, escuchar qué es lo que harías en un determinado momento para mejorar las condiciones de vida de los michoacanos y de los mexicanos, por supuesto, porque lo que vas a hacer de ganar, serás diputado federal, y por supuesto que representarás a todos los mexicanos, en particular a los michoacanos del Distrito 10 federal. Se fue Ulises Marino García, candidato a diputado federal por el Distrito 10 federal, en la capital del estado de Michoacán.